Buenas tardes, mis queridos amigos. Bienvenidos una vez más a mi canal Ana y un poco más de cupones. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un buen día. Hoy es mi día libre y estoy aquí haciendo este video porque fui de compra, como pudieron ver en mi otro video, a la tienda de Rite Aid. Este es el cupón que están dando hoy de 30% off. Esto solamente es para los productos que no están en especial. Y bueno, aquí les quiero mostrar mi gran compra. Compré, como dicen, de todo un poco. Compré muchísimos productos a muy buen precio. Obtuve precios, algunos productos regalados, como son estas funditas de Johnson & Johnson que vienen gratis con la compra de tres productos de Johnson & Johnson. Y como pueden ver aquí, yo compré seis. Compré tres bandas regulares y tres bandas Hydro. Cuando compramos tres productos de Johnson & Johnson, estas bolsitas son totalmente gratis. Una muy buena compra y grandes, grandes ahorros hoy con este especial. Compré muchísimo. Compré algunos productos que descubrí hoy que los cupones que yo tenía iban a pasar. O dije, bueno, voy a comprar esto. Y bueno, no quiero aburrirlos más. Quiero hablarles sobre esta compra que hice hoy. Y espero que ustedes también puedan ahorrar así al máximo como yo ahorré. Quiero empezar por los Advil. Estos Advil, no sé si pudieron ver en mi video. Estos son los de 20, 20 tabletitas. Son los Advil Liquid Gels, los Advil Migraine. Son los regulares, como este que está acá. Ahora, el precio regular de ellos es $6.29 con el 30% o salen a $4.40. Y ellos traen un cuponcito de un dólar que me lo dejó a $3.40. El cuponcito estaba ahí mismo alante, ¿ok? No sé si ustedes vieron mi video previo, pero todos ellos tenían un cupón alante de un dólar. Ese es el cupón que usé. También quiero hablarles de estos productos de Fiverr. Fiverr Philips, son Fiverr, es para poder el sistema digestivo para que puedan usar el baño sin ningún problema. El precio regular de ellos son $17.29. Está comprado uno a la otra mitad de precio. Compré uno a $17.29, el otro a $8.64. Hice un total de $25.93. Y usé un cupón de un dólar en cada uno que me lo dejó por $23.93. También quiero hablarles de estos Aleve, este Aleve, la botella y también la cajita, ¿ok? Son de 100 pastillas los dos. El precio regular de ellos varía. El de la cajita, bueno, los dos valen $12.19. Pero esto fue sorprendente porque me sacaron el 20% y también el 30% off y me quedaron por $6.9. Y usé un cupón de $2 en cada uno que me lo dejó por $4.9. Entonces usé el cupón de $3 que les mostré a ustedes de Rite Aid, que es solamente el cupón de Rite Aid Manufatural. O sea, me quedaron por $1.9 cada una. Miren, miren, esto fue una gran compra. Un gran ahorro. De verdad que sí. Yo me quedé sorprendida porque yo dije, wow, me sacaron el 20% en los dos. También tengo los T-Pen que están acá. Compré uno para la mujer. Y bueno, compré los dos. Este y este que está acá. ¿Ok? Y como les dije, lo voy a regalar. El precio regular de estos T-Pen es $16.79 menos el 30%. Salieron a $11.75 menos un cupón de $2.00. Pagué $9.75. Y me dieron, creo que un dólar o dos de bonus cash para atrás. Una gran compra, un gran ahorro. Y quiero decirles que si ustedes hacen esto de los de Johnson & Johnson, cuando escanearon estos productos de Band-Aid, se me estaba imprimiendo un cupón de $3.00. Quiero decirles que estos Band-Aids regulares, el precio de ellos son $6.79. Y usé un cupón de $2.00 que me lo dejó por $4.79. Ahora, ellos estaban en especial, entonces ahí el 30% no salió, porque estaban a compra uno y el otro a mitad de precio. ¿Ok? También quiero hablarles de los Carousel. Este sí fue una gran compra, porque estaba a compra uno y el otro gratis. Y como les mostré en el otro video previo, pues la primera cuesta $1.79. La segunda es gratis, entonces usé dos cupones de $4.00 en uno, que me dejó estas dos por solamente $3.79. Así como lo ven. También compré este sacador de punta eléctrico, porque mis hijos lo necesitaban. Y qué mejor día para comprarlo hoy, porque miren, cuesta $25.99. Y con el 30% solamente pagué $18.19. Miren, ya les he hablado de estos Skin Active, que me salen muy baratos, a $0.07. Pero hoy quiero hablarles de estos Garnier Skin Active Clean. Estas son las toallitas. Miren, compré unas cuantas, como pueden ver ahí, como cuatro de ellas. Porque descubrí que el precio regular de ellas son $6.79. Con el 30% salen a $4.75. Usé un cupón de $3.00 que yo tenía y me salieron por $1.75. Una gran compra, mis amores. Quiero decirles que esta bolsita, miren, dice gratis. Con la compra de tres productos de Johnson & Johnson. Así que les recomiendo que vayan y compren esos productos de Johnson & Johnson para que puedan obtener su bolsita gratis, ¿ok? Obviamente, en este video no le muestro todo lo que compré porque de verdad que no tengo espacio acá. Y también no le hablé de estos. Después le hablaré. Pero todo esto hizo casi $200 y algo. Y miren cuánto yo pagué aquí. No sé si pueden verlo. $81.69. Y quiero mostrarles algo. Me dieron $17 de bonus cash. Y me ahorré, miren, $57.99 en cupones. Y me ahorré $98.33. Esto fue una gran compra, de verdad. Yo me río porque digo, wow, hice súper bien. Me dieron $17 de bonus cash. Y, bueno, aquí está mi compra. Miren aquí. Todos los cupones son los que están en el círculo. ¿Ok? Todo esto que ustedes ven acá cuesta muchísimo. Yo solamente pagué $81. ¿Ok? Bueno, espero que tengan un buen día y que les haya gustado mi súper compra que hice hoy en Rite Aid con muchos ahorros. ¿Ok? Que Dios los bendiga.